Oye Chano, es cierto que se va a acabar el mundo, di Pues por ahí dicen tú Tanto que hablan las noticias de crímenes, robos, temblores y más Mientan que capas de ozono y dicen que el mundo ya se va a acabar Que unos países en guerra, es que por petróleo y por mil cosas más Y yo no les entiendo nada, lo único que quiero es contigo bailar Bailar y bailar y bailar contigo, que todo sea más divertido Pues el fin del mundo llegará, me agarre bailando contigo Soñar y soñar y soñar contigo, esos sueños que ya he tenido Si el fin del mundo llegará, me agarre pero bien dormido No te preocupes vieja, vamos a gozar por la industria del amor Tanto que hablan las noticias de crímenes, robos, temblores y más Mientan que capas de ozono y dicen que el mundo ya se va a acabar Que unos países en guerra, es que por petróleo y por mil cosas más Y yo no les entiendo nada, lo único que quiero es contigo bailar Bailar y bailar y bailar contigo, que todo sea más divertido Pues el fin del mundo llegará, me agarre pero bien dormido Por si el fin del mundo llegará, me agarre pero bien dormido Bailar y bailar y bailar contigo, que todo sea más divertido Por si el fin del mundo llegará, me agarre pero bien dormido Ya ves, te dije que no se iba a acabar